Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la doctora Milena Benavides Serrato, con quien estaremos conversando sobre equinodermos y ecosistemas marinos en el mar Caribe. Todo el mundo por descubrir. Bienvenidos. Hola. Hola, Milena. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Muy bien. Gracias. Aquí contenta de tenerte esta tarde con todos nosotros. Igualmente. Acá muy contenta. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno. Bueno, pues, en lo que se van uniendo más amigos, le iré presentando. Ok. Eres bióloga marina por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tienes un máster en biología por la Universidad de Puerto Rico. Un doctorado en ciencias por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente eres coordinador de investigación y monitoreo en el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad. Además, fuiste investigadora en el IMEMAR. Trabajaste en el Museo Macurigua en Santa Marta, Colombia. Has liderado diversos proyectos de investigación en Colombia, además de que has participado en múltiples proyectos. Has realizado varias pasantías internacionales en diferentes países como Manchester, Barcelona, Melbourne y Washington, D.C. Tienes diversas publicaciones de artículos científicos, libros y capítulos. Y has dirigido tesis de grado y posgrado. Sí, un buen resumen. Un buen resumen. Y entre muchas otras cositas más. Sí, algo así. Bueno, Milena, pues para dar inicio a esta tarde interesante, te voy a hacer la pregunta obligatoria. Cuéntanos un poco tu historia de por qué decidiste estudiar biología marina. Bueno, pues, ¿me escuchas bien? Sí, sí. Bueno, pues toda esta vida empezó prácticamente desde el colegio. Cuando estaba en el colegio en los últimos años, pues yo no sabía qué iba a estudiar. Yo creo que es la pregunta típica que nos hacemos todos cuando llegamos en ese momento. Como que, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Entonces, pues realmente fue como una oportunidad, una opción. Pues yo siempre me incliné por la biología. Realmente no biología marina como tal. Pero sí me gustaba mucho, pues, el tema de organismos vivos. La zoología en el colegio me gustó mucho. Entonces, empecé a buscar opciones, pero no veía nada, pues, que me convenciera. Hasta que hubo una charla en el colegio donde fue un biólogo marino de la Tadeo, de la Universidad Jorge Tadeo, Los Ángeles, que fue donde yo estudié en Bogotá. Y no, pues el chico dio una charla estupenda sobre la biología marina, del campo de acción que tenía. Obviamente el saber que una etapa de la carrera era en Santa Marta, eso también me gustó muchísimo. Y bueno, pues decidí presentarme a varias cosas, pero digamos, bueno, me presenté a bacteriología. Estaba un poquito desubicada realmente. Me presenté a bacteriología, me presenté a ingeniería química, bueno. Y me presenté a biología marina de la Tadeo. Y bueno, pues de una pasé, de una se dieron las cosas, fue una oportunidad que se dio. Y empecé la carrera, pues a ver cómo me iba. Y inclusive, pues en segundo semestre, yo perdí ese semestre. Yo no fui la lumbrera, no. En la universidad, no, no, no fui pues la más pila, no. Segundo semestre lo perdí, entonces ahí mi papá me dijo, me acuerdo mucho, pues que era una alternativa de pensar, pues que de pronto era algo que no me gustaba. Entonces busqué y busqué, y ese semestre me di cuenta que me encantaba lo que hacía, me encantaba la biología, en ese momento pues biología marina. Y pues decidí seguir, volví a aplicar a la universidad y bueno, ahí como que me sirvió mucho porque después empecé a trabajar un poquito más como en la carrera, un poquito más enfocada. Llegué a tercer semestre, cuarto semestre, que ahí se daba la cátedra de invertebrados, de invertebrados en general, y bueno, los invertebrados marinos en general me encantaron, me gustaron mucho. Era una de las clases que más me gustaba de la universidad. Y nada, pues cuando llegué al sexto semestre, ya uno termina como esa etapa en Bogotá, y después seguí a Santa Marta. Y bueno, al principio pues un poquito como desubicada, porque te desprendes como de la familia, te desprendes de tu vida como de niña, por decirlo así. Entonces, nada, pues empecé como esa etapa, y la parte marina pues poco a poco me fue gustando más, me fue gustando más. Y bueno, después vi ecología marina, vi también, bueno, la estadística no me fue muy bien, pero también por ahí me di cuenta de los índices y las cosas que explicaban muchísimas cosas, muchísimos procesos. Y bueno, pues así fue más o menos como la historia del porqué biología marina. ¡Guau, qué padre! Que a pesar de que, pues ahí tuviste tus pequeños obstáculos, pero al final pues era lo que realmente te gustaba y apasionaba, ¿no? ¿Y cómo fue la historia de, digamos, cómo nació la pasión por los equinodermos? Bueno, esa es la parte que más me gusta. Bueno, pues primero, yo cuando estaba en la Universidad de la Tadeo, escuchaba mucho del INVEMAR, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, pues que era un instituto muy prestigioso en el país. Ya en Santa Marta ya uno empieza como a conocer un poquito los profesores, que eran pues los investigadores que iban a la universidad a dictar clases, entonces como que interesante, pero pues no más. Nunca fui al INVEMAR, así como cuando era estudiante. Y después me acuerdo mucho una salida de campo con una profesora que dictaba en ese momento pastos marinos, el de ecosistemas pastos marinos que era Minta Jaure, y en esa época ya daba esa clase. Entonces ella me estaba como, o sea, realmente al inicio yo quería trabajar con tortugas marinas. Eso es lo que yo quería hacer. En la universidad con la profesora Minta empezamos a hablar del tema de tortugas marinas. En esa época nadie estaba trabajando ese tema, pero la profesora Minta ahorita es una de las especialistas en tortugas marinas en el país, y es una de las que más ha trabajado este tema. Pero en ese momento, yo te digo, eso fue año 96, 97 más o menos, nadie estaba trabajando ese tema. Yo me uní con otro compañero de pregrado para trabajar eso, pero nos dimos cuenta que fue muy difícil, muy difícil, me encantaban el tema de las tortugas, de hecho la práctica profesional que la hice en ese entonces con parques nacionales, era recorrer nidos de tortugas en el parque Tairona, esa era lo que yo hacía, entonces más enamorada cada vez, yo estaba, no, esto es lo mío definitivamente. Entonces un día que iba en esa salida de campo que te menciono a los pastos, pues a ver pastos marinos, pasamos al frente del INBEMAR en la lancha, pasamos al frente que el INBEMAR quedaba en Santa Marta, en la ciudad como tal, en una montaña que se llama Punta Betín, y ella nos dijo, bueno, este es el Instituto de INBEMAR, y yo cuando lo vi, no sé, o sea, no te miento, yo sentía algo por dentro como que algún día yo quiero estar ahí, pero pues ya, no más. Y después conocí a un profesor, se llama Gabriel Navas, él ahorita trabaja aquí en Cartagena, pero en ese momento trabajaba en el INBEMAR, y colocó una publicación en la Tadeo de que buscaba tesistas de un proyecto de investigación que era caracterizar el fondo de los cero a los doscientos metros de profundidad a lo largo de todo el Caribe colombiano. Desde la punta del país hasta el sur, pues todo el Caribe colombiano. Entonces, nada, yo vi esa convocatoria, estaban todos los grupos, estaban los unidarios, estaban moluscos, estaban crustáceos, estaban los peces, estaban y los equinoderos. Pero entonces ya todo el mundo como que había acogido los otros grupos. Entonces, ya había una persona. Crustáceos, ya también había otra persona. Ni Darius también había un investigador del INBEMAR y ya tenía una estudiante. Bueno, el único que quedaba era equinodermos. Y yo, bueno, pues vamos a ver cómo es esto. Entonces, me tocó entrevista en el INBEMAR y me acuerdo mucho, yo era empapándome leyendo sobre las cinco clases de equinodermos, pero yo no las entendía, obviamente. En ese momento nadie trabajaba con equinodermos en el país. Solamente estaba, pues el que iba a ser mi director, que es Oscar David Solano, es otro investigador que ahorita trabaja más en el tema de consultorías. Él, en ese momento, estaba trabajando pero muy a grandes rasgos el grupo de los equinodermos. Entonces, él me dijo, bueno, yo lo único que he hecho son unos listaditos y ya. Y Silvia Karina, que era otra señora, otra chica que trabajaba en esa época, se había ido del país. O sea, no había nadie que trabajara con equinodermos. Entonces, pues no, yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo me va. Entonces, nada, me hicieron la entrevista y pues pasé. Y ahí empezó la pasión. Realmente la pasión de equinodermos fue cuando empecé a leer, empecé como a mirar el grupo y me contacté con la que me considero que fue mi mamá en los equinodermos y la que me llevó en este camino que fue Cintia. Cintia Earm, que yo creo que todos los que estamos aquí la conocemos, la llevamos en el corazón y en el alma porque ella realmente fue la que me me impregnó ese amor y por ese cariño y por la perseverancia porque pues me tocó a mí sola. Prácticamente en ese momento el internet era muy limitado, no había como la facilidad que hay ahora de entrar a literatura por internet. Entonces ella me mandaba cosas por correo físico, de literatura que ella tenía y así empecé yo solita a trabajar. Y recuerdo mucho la primera salida que tuvimos, la primera salida en el campo que tuvimos y que hicimos arrastres en todo el Caribe continental colombiano y empiezo yo a ver esa cantidad, pero era impresionante, eran muchos individuos de un solo morfotipo, por ejemplo de estrellas, de una sola estrella podían haber 500, 600 individuos que salían en un solo punto. Y un amigo mío se burlaba mucho, un colega, Javier Reyes, se burlaba y me decía esto te va a tocar, si ves, te das cuenta, te va a tocar en todo el grupo y a ti sola. Y yo, ay Dios mío, ¿por qué no puedo una sola cosa? No, todo el grupo me tocó. Entonces ya el año siguiente, yo, Mar Borrero, que es mi colega, entró al INBEMAR y vivimos la opción porque eran muchos organismos, muchos individuos, muchas especies. Y por otro lado, pues no teníamos la experticia, nosotros realmente no conocíamos mucho el grupo. Entonces tuve una reunión entre mi director de esa época y el profesor para unir las tesis. A mí me correspondían los equinodermos de la parte norte de Colombia y a yo, Mar, le correspondía la de la parte sur. Pero pues el objetivo prácticamente era el mismo. Entonces unimos fuerzas y entonces ahí fue cuando hicimos la tesis juntas. Cintia empezó a abrirse un montón de puertas dentro del mismo proyecto, pues estaba la opción de ir a la Smithsonian, que eso fue una oportunidad bellísima. Eso fue una de las cosas bellísimas de mi experiencia dentro del mundo de los equinodermos. Entonces ya iba a conocer a Cintia, iba a conocer como a todas esas personas que aparecían en los artículos, iba a conocer al curador David Pabson, a Gordon Hendler, mejor dicho. A todos los que nos metimos en este mundo admiramos y sabemos toda la trayectoria que tiene. Entonces, pues nada, llegué a la Smithsonian, eso fue en el 99. Sí, la primera vez que fuimos fue en el 99 y la primera vez pues fue una experiencia muy chistosa porque también con el idioma teníamos mucho problema con el inglés, entonces eso hubo hecho choques, todo un reto, yo entendía todo mal, nada, yo no entendía nada, entonces, pero Cintia me ayudó, Cintia me llevó de la mano, Cintia siempre creyó en mí, siempre creyó en nosotros porque ella siempre creyó en los latinos, siempre creyó en sus amigos mexicanos, siempre creyó ahora en sus amigas colombianas, poquitas, pero ahí íbamos, entonces fue un impulso muy grande de ella, definitivamente yo digo que el amor por los equinodermos fue a raíz de estar con ella y por otro lado toda la compañía ahí en el Smithsonian con mis compañeros de grupo y de trabajo en ese momento fue una experiencia única y me siento privilegiada por eso, por esa pasión que despertó en ese momento. Claro, y que también pues al final también te ha inspirado, fue una gran inspiración para ti, Cintia. Sí, definitivamente ella y bueno, en el camino muchas personas, pues muchísimas personas en la universidad pues el profesor Gabriel Navas, el grupo de Macrofauna, los que estábamos en ese momento, mis colegas, los que nos apoyaron siempre, éramos un grupo maravilloso, trabajábamos en el INVEMAR, después bueno, Cintia, como te digo, por lo que fue, posteriormente ya en los diversos congresos, que fue otra cosa muy bonita que yo descubrí con el mundo de los equinodermos, es que conocí gente muy bonita, pues conocí a Juan José Alvarado en el primer congreso que fui en Múnich, conocí a Francisco, obviamente también una bendición haberlo visto, siempre él nos apoyó, me acuerdo mucho en esas primeras charlas en inglés, que yo estaba muerta del susto y lo primero que él hizo fue aquí hay unas colombianitas, ellas vienen y acá vamos a hacer historias, van a presentar su trabajo de todo lo que han hecho en Colombia, entonces todo ese impulso increíble. Posteriormente gente que no se encuentra en el camino, en esos congresos, todos, cuando te conocí a ti, cuando conocí a mis colegas mexicanos, a mis colegas brasileros, tanta gente, ha sido también de un proceso muy educativo y muy bonito. Así es, siempre, toda esta red de equinodermos en América Latina y bueno, América es como son los amigos, se han convertido en la familia por así decirlo. Sí, de hecho, recuerdo mucho cuando creamos la, la, pues, la sociedad latinoamericana de equinodermólogos, esto fue en el Congreso Internacional de Quinodermos en New Hampshire en el 2006, esto fue un impulso gigante de José, de Francisco, de todos los que estábamos allí en ese congreso con la idea de que, de que estamos ahí presentes como dice Francisco con gran cariño, vamos la relación México y Colombia para siempre. Esa vez también estaba Harris Lesios que también ha sido una persona increíble en mi camino profesional y bueno, ahí empezó como, yo me acuerdo mucho cuando conocí a Juan José en Múnich, yo estaba sentada y él simplemente se me acercó y me dijo hola, y yo, ¿y usted quién es? ¿Por qué me saluda? No conocí a nadie y este señor, ¿por qué se me presenta así? ¿Por qué me hable? ¿De dónde? Sí, atrás con Johar éramos así, como que, uch, era la primera vez que estábamos en un congreso internacional, entonces como que, guau, y ver a todos los duros, bueno, es que pasa el tiempo y no deja de emocionarme, es algo muy bonito. Y él, hola, es que yo soy de Costa Rica y yo, uy, perdón, y ese de Costa Rica ¿qué hace por acá? Entonces nada, empezamos a hablar de que él sabía de nosotros, que tenía muchas ganas de unirnos, que nos uniéramos los latinos para el tema de crear una sociedad juntos y bueno, ahí empezó la idea y esto se plazó en el 2006 en el otro congreso internacional que estuvimos. Sí, justamente aquí me mando unas fotos para que ay, sí, la foto. Bueno, ahí estamos, imagínate, ahí estamos, ahí está Francisco, ahí está Juan José, está Francisco Benítez también, está yo, Omar, todos nuestros amigos mexicanos, está, bueno, de Lili, las Canarias también está ahí, José Carlos, Rafa de Maura, José Carlos, Renato, Renato está ahí también, el doctor Arraras que trabaja con pepinos pero más involucrado como el tema de regeneración de tejidos de Puerto Rico, es el que está detrás mío, ¿quién más reconoce? No, pues todos, no, todos estábamos ahí en pleno con todas las fuerzas del mundo, yo, Omar, obviamente al lado mío, ahí las dos. Sí, justamente, esa foto es divina, esa foto, esa foto fue en el 2001, fue la segunda vez que fuimos con el IMBEMAR, porque, pues, afortunadamente, gracias a los bellísimos resultados que tuvimos en nuestra tesis, seguimos en el IMBEMAR, y fuimos en el 2001 para seguir identificando equinodermos, entonces, ahí está Charles Missy, trabaja con crinoidios, pues, Cintia, obviamente, David, David Pabson, y, ay, se me olvidó el nombre de nuestro amigo Rusito, ¿cómo se llama? Está Francisco, que le ponga el nombre, de acuerdo, él también, él también fue parte de todas estas maravillosas experiencias, ha estado en varios congresos, también, esa es la oficina de David en el Smithsonian, eso fue como en, eso sí, eso fue en el 2001. Qué genial, todas estas experiencias que, pues, has tenido la oportunidad de vivir, pues, que nos estás compartiendo, justo, todo lo que te ha traído consigo, ¿no?, pues, este mundo de los equinodermos, y al cual te dedicas con mucha pasión. Igor, dice, Francisco. Él, exactamente, gracias, Francisco. Bueno, y justamente, pues, después de este gran proyecto que hiciste junto con Geomar, que fue todo este proyecto del pregrado, que, pues, trabajar, ¿no?, con todos los equinodermos que salieron en las campañas en el Mar Caribe Colombia, pues, sí, seguiste en este mundo de la investigación y, pues, continuaste preparándote y llegó el momento de, pues, hacer el posgrado, ¿no?, y por lo que leí, por tu historia, decidiste irte, pues, a Puerto Rico, a seguirte preparando, ¿cómo fue esta experiencia y por qué decidiste irte a Puerto Rico, Miguel? Bueno, Puerto Rico también fue una oportunidad, yo creo que todo lo que a mí me ha pasado en la vida han sido maravillosas oportunidades, entonces, yo ya estaba trabajando en el IMEMAR, ya había participado en varios cruceros de investigación, pero todavía, pues, obviamente me faltaba hacer como la maestría, entonces, yo empecé como a mirar, a ver qué opciones había, tanto en Colombia como afuera, y una amiga, ella se llama Nasira Mejía, una amiga se fue para Puerto Rico a hacer su maestría y ella empezó a hacer su trabajo allá y me escribió y me dijo que, no, que eso era maravilloso, que las, el nivel de educación era muy bueno, además, las becas eran muy buenas y de cierta manera las otorgaban con cierto nivel de exigencia, pero había unas muy buenas opciones de poder ir, entonces, le escribí el otro ángel que se me apareció en el camino que se llama la profesora Mónica Alfaro, ella es colombiana y era profesora en la Universidad de Puerto Rico, entonces, logré tener el contacto de ella por medio de mi amiga Nasira y, y bueno, le escribí y le dije que yo estaba interesada en hacer la maestría allá, entonces, me dijo, claro, sí, escríbeme, recuerdo mucho a mí el cuento de la parte molecular que fue lo que hice en el doctorado después, que eso después lo hablamos, me persiguió desde la maestría, o sea, ella me dijo, te tengo un trabajo buenísimo que es trabajar la biología molecular y un erizo y yo, uy, no, molecular, yo no me quiero meter por ahí, entonces, pues no, en ese momento se dieron las cosas también, empecé a aplicar para los papeles que me estaban pidiendo, apliqué a una beca, eso se llama ayudantía, en donde yo, realmente a mí me pagaban todo el tema de matrícula y manutención con un sueldo y con eso lo que yo tenía que hacer era dictar clases en los laboratorios de los profesores en Puerto Rico, entonces, pues imagínate, era una oportunidad muy buena, muy buena, entonces, en el 2000, eso fue en agosto del 2003, ya empecé a sentir la necesidad de que era hora como de irme un rato del país, también quería conocer otro lugar, también quería pasear, quería salir del país, entonces, le consulté a Cintia, me recuerdo mucho, y ella me dijo, no, vete, es una oportunidad maravillosa, sigue trabajando con equinodermos y yo te puedo, yo te puedo, digamos, recibir otra vez aquí en el Smithsonian, y yo, bueno, perfecto, imagínate con ese respaldo, entonces, nada, de una yo empecé a hacer todos los papeles, y cuando llegué a Puerto Rico empecé esta grandiosa aventura, que fue también como un paréntesis extraordinario en mi vida, y con, bueno, inicialmente la idea era trabajar la parte genética de un erizo que se encuentra allá, pero finalmente, no, yo le dije a Mónica, yo no quiero hacer eso, yo quiero seguir trabajando con ecología y museología con los equinodermos de Puerto Rico, entonces, aquí me está preguntando Francisco, en las especies que tú has descrito, ¿cuál es tu preferida, tu bebé preferido? miércoles, buena pregunta, ¿qué especie favorita? Muy buena pregunta, bueno, hay una bebé, hay una estrellita bebé, yo creo que en ese momento, creo que todavía Cristo subermá lo considera como la especie más pequeñita de equinodermos, que se llama Alosticaster pálmula, esa es una estrellita, que es de Australia, que esa la vine a descubrir en el museo de Victoria, allá en Melbourne, con Tim O'Hara y con otra persona maravillosa que es Mar McLaughlin, que él me ayudó a mí todo el tema, que eso pues es la historia de Australia, que después te la cuento, pero el tema con Alosticaster es que es una especie que estaba escondida en el baúl del museo, o sea, eso nadie la veía, estaba como por allá olvidada, estaba toda masticadita, eso mejor dicho, nadie la trabajaba y era una cosita chiquitica y empezamos con 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 Mark a mirarla y Mark digamos la pasantía era trabajar esa especie, entonces me dijo mira ese material, eso nadie lo ha escrito, mira a ver si es algo nuevo, yo bueno, pues resulta que es una especie nueva que yo describí y mira la fortuna, esa especie estaba en el museo por allá en los años 70 o algo así y nomás habían como dos individuos y hubo una salida de campo y alguien se la encontró en el campo, no me acuerdo en este momento quién es la persona, pero cuando Tim O'Hara me dice Milena, no, no, es que tú tienes una suerte increíble, hubo una salida de campo en Victoria hacia el sur y se encontraron la especie que estás describiendo, entonces imagínate todas las fotos de la publicación, inclusive la portada de la revista es de esa especie a los cicaster pálmula y se llama a los cicaster pálmula pálmula porque tiene las, toda la parte de los brazos son unas como palmeadas, es en forma de palma, entonces por eso se llama así a los cicaster pálmula, wow, ahora sí que qué suerte que tú la describiste y todo esto, sí, las espinas supramarginales, las que están encima de la parte dorsal de la estrellita, eran así como en forma de palmita, entonces por eso se llama así, entonces yo creo que esa es la especie preferida, Francisco, yo creo, esa especie, sí, y clase de quinodermos preferida, ¿cómo? y tu clase de quinodermos preferida, los ophiuros, me encantan, los ophiuros me parecen, me parece una clase súper enigmática, o sea, realmente los equinodermos son enigmáticos, pero los ophiuros especialmente en su forma de adaptación, en su forma de la manera de cómo pueden explorar ambientes que son poco explorados, es algo, es algo único, entonces yo creo que sí, los ophiuros, aunque ahorita he estado muy cercana también con los erizos, pues por el tema de mi tesis de doctorado, que también han sido increíbles, más que los equinodermos tienen una manera de adaptación y una manera como de de esa sinergia con todo el mundo como se les coloque y la manera como de adaptación, entonces es algo, sí, es algo increíble, pero todavía los ophiuros siguen ganando el puesto. Genial. Bueno, entonces, bueno, nos está... Ah, bueno, íbamos en Puerto Rico. Puerto Rico. Bueno, entonces, pues, Puerto Rico al principio también ya estaba preocupada porque habían pasado como año y medio y nada que tenía tesis y la cosa era que a mí me daban tres años para hacer la tesis y no más y a ti se te acababa como el estatus de estudiante. Entonces, yo dije, no, pues allá en la Facultad de Ciencias Marinas porque yo estudié fue Biología en Puerto Rico, no Ciencias Marinas, pero yo dije, no, voy a golpear puertas en la parte de la Facultad de Ciencias Marinas. Entonces, allá toqué puertas y me encontré otro científico muy bueno que se llama Ernesto Weil, él es experto en corales, trabajó mucho con el tema de CARICOM que es una serie de monitoreos que se realizaron en el Caribe con corales y yo lo había escuchado cuando trabajé en el IMMA. Pero no más, un día en la lancha empezamos a hablar él y yo, yo no lo conocía, él conoció un colega mío, Jaime Garzón, otra eminencia a empeces arrecifales de Colombia y me dijo, ay, no me digas que conoces a Jaime, yo sí, Jaime, ¿cómo te llamas, Milena? Ay, yo sí he escuchado de ti, cuéntame qué vas a hacer de tesis y así me metí con él para hacer la tesis con equinodermos en Isla Magueyes que es donde queda la sede de Ciencias Marinas en Puerto Rico y realicé un trabajo ecológico con equinodermos en estaciones de corales Caricón y además analicé las muestras del museo de equinodermos de la colección que está allá y yo fui en el 2005 otra vez a la Smithsonian a revisar las muestras de equinodermos que estaban en la Smithsonian también con la ayuda de Cintia y de John Ernst su esposo en ese momento entonces también gracias a ellos pude ir pude volver a hacer mi pasantía bueno hice todo lo que lo que pude durante esa época cuando terminé cuando terminé esa maestría ahí fue cuando me fui para Australia que eso fue también una historia increíble porque cuando con ir a Australia sí mi hermana mi hermana que está aquí ella vive en Australia entonces con con Cintia empezamos a hablar y ella me decía bueno Milena pero que vas a hacer después de tu maestría te quieres devolver para Colombia yo le dije no la verdad yo no me quiero devolver entonces me dijo ahí en esa época en el 2005 yo conocí a Mark a Mark a Pauline en que te dije antes él yo lo conocí y si no entendía inglés menos con Mark yo no le entendía nada porque él es australiano y yo no no le entendía nada yo decía este señor no le entiendo nada pero se portó se portó muy bien conmigo y trabajamos juntos en muchas cosas ahí en el Smithsonian entonces Cintia me dijo una vez que estábamos comiendo me dijo pero mira Mark está en Australia no te gustaría ir de pronto tu hermana está allá porque no porque no buscas de pronto el doctorado y aprovechas y yo no pero es que no tengo plata cómo ir allá pues me ayudaron John y Cintia me ayudaron para irme para Australia me pagaron el curso de inglés que hice en Australia y Mark me recibió en su era él es cristiano él es un sacerdote cristiano y él me aceptó en su comunidad para que yo pudiera estudiar inglés y buscar la oportunidad de doctorado imagínate lo único que yo tuve que hacer fue conseguir la plata para la la visa para irme además tenía el apoyo de mi hermana mejor dicho por todos lados y por eso resulté en Australia y mira todo lo que conseguiste en Australia de escribir la nueva especie y pues demás experiencias qué padre qué bonito sí entonces allá cuando estuve allá pues trabajé los fines de semana o sea yo estudiaba entre semana inglés y los fines de semana me iba al museo con Mark para revisar muestras para hacer como mi pasantía allá y ahí me encontré con dos especies que describí la que te digo sí el otro es un nofiuro es también un nofiocoma que describí un nofiocoma cintiae en honor de cintia eso lo describí con Tim entonces yo saqué esos dos artículos cuando estuve allá eso hace parte de mi de mi historia en Australia qué padre Milena que hayas tenido esas oportunidades y que las hayas aprovechado o sea irte a estudiar inglés y pues trabajar los fines de semana en el museo y revisar muestras y mira todo lo que conseñiste es muy admirable la verdad y nos inspiran a todos a decir que sí se puede claro sí sí se puede sí se puede y más nuestros países que pues sabemos que no es muy a veces es complicado el apoyo pero esta fuerza yo creo que es algo que si da ejemplo de que por más de que las cosas sean complicadas y difíciles uno puede vivir de lo que a uno le gusta y yo sí lo puedo decir por la experiencia que yo he tenido siempre el camino siempre siempre ha sido para que yo haga lo que a mí me gusta que es investigar es trabajar en mis equinodermos en ese momento siempre como bueno en este momento a veces la vida como que me intenta desviar un poquito pero no o sea como decía el título de mi charla tanto los equinodermos como los ecosistemas del Caribe son muchas cosas por trabajar por descubrir y hay muchas cosas que están como unidas entonces es posible es posible hacerlo yo me he forjado con pulso colombiano y con la ayuda de muchísimos ángeles muchísima gente que han estado conmigo impulsándome y bueno sí y aquí estamos bueno y ya después de la aventura en Australia y esa gran experiencia regresas a Colombia regresaste sí entonces ¿qué pasa? no encuentro el doctorado que era como el objetivo principal y Cintia era lo que más quería que yo encontrara el doctorado pero ella me decía tranquila lo vas a encontrar lo vas a encontrar no te preocupes lo mismo con John John me insistía no tranquila las cosas pasan porque pasan si no lo conseguiste allá pues fue por algo entonces pues se me termina el año de visa se me termina como el estudio que podía hacer entonces tenía dos opciones o quedarme como fuera o sea bajo la la excusa de trabajar en cualquier cosa y seguir allá o devolverme a Colombia que pues el profesor que te conté de esa época Gabriel Navas me me contactó de que estaba iniciando una nueva idea en el IMEMAR que era hacer proyectos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos que era seguir con el tema de exploraciones de aguas de profundidad y me ofreció el trabajo y yo dije no pues me devuelvo porque una de las cosas que aprendí muchísimo sobre todo en Australia es que me encanta lo que hago y no no me cambiaría a lo que hago por quedarme en un país y hacer otra cosa entonces sí Australia es muy bonito es muy es un país increíble mi hermana obviamente está allá que más motivo para quedarme pero me di cuenta que si me quedaba era para hacer algo que no me iba a gustar o lo iba a alcanzar quién sabe cuándo entonces yo dije no yo prefiero irme para Colombia allá me conocen allá saben quién soy yo allá conocen mi trayectoria académica mi investigación y me devolví yo dije no yo sigo me devuelvo para Colombia es tiempo de regresar al IMEMAR y ahí regreso al IMEMAR otra vez ok bueno y qué mejor porque ya estaban ofreciendo un trabajo y pues era de algo que realmente pues a ti te gustaba y pues también era una gran oportunidad sí sí entonces ese es el primer proyecto de una serie de proyectos que hizo el IMEMAR con la Agencia Nacional de Hidrocarburos que gracias a esa agencia fue que sacamos todos los libros que sacamos fue toda esa producción que quedaba por delante entonces es como la demostración de que valió la pena regresar si valió la pena seguir como creyendo en que aquí se puede hacer ciencia que en Colombia se puede hacer ciencia y que en ese momento lo financió increíblemente la gente pensaría ay pero eso es una petrolera no realmente esa es una agencia que mira en el país donde se puede encontrar hidrocarburos y donde no pero le ha hecho una apuesta muy grande a la biodiversidad también y ahí nos vimos beneficiados nosotros de con la agencia yo trabajé casi en cinco proyectos a partir de ese momento explorando aguas profundas y tengo entendido que pues cuando me fui el IMEMAR ellos siguieron trabajando o sea se ha trabajado con la NH muchísimo muchísimo tiempo bueno y justamente tocaste el tema de esos fantásticos libros que sacaron de Quino Dermos de Colombia que son muy bonitos las fotos todo el contenido que sí son enormes son unas enciclopedias enormes pero muy muy padres la verdad es que sí fue un gran resultado que tuvieron ese producto que al final pues valió la pena la verdad es que sí son fantásticos esos libros sí bueno la historia de los libros el IMEMAR saca publicaciones digamos publicaciones como generales y publicaciones especiales entonces mi jefe en ese momento que es David Alonso Carvajal él es el coordinador de ecosistemas marinos y el museo exacto nada surgió la oportunidad de que la NH iba a financiar los libros entonces el primer libro que salió fue el del margen continental del Caribe colombiano que es un libro también muy bonito que habla de la estructura más como ecológica de diferentes cosas de todos los proyectos de aguas de profundidad que se habían hecho hasta el momento entonces ahí hay capítulos de oceanografía capítulos de biología de geología o sea es un libro muy bonito y después entonces él dijo bueno sigue la serie como de publicar libros de cada uno de los grupos que se han trabajado en los proyectos entonces yo dije yo quiero equinodermos de una yo quiero ser la primera que vaya a publicar equinodermos porque ya había mucho material tanto de aguas someras como de aguas profundas entonces con Jomar ya habíamos hecho una base de datos bastante consolidada Jomar en ese momento estaba haciendo el doctorado en España si mal no recuerdo el primer libro el de el de Scrinodios Estrellas y Ofiuros Jomar todavía no estaba en Colombia entonces yo lideré el proyecto empezamos contratamos a una persona y nada empezamos a buscar fotos empezamos a tomar fotos propias empezamos a mirar cómo organizar el libro y bueno fue un trabajo muy bonito el trabajo duró como es del 2010 más o menos y publicamos en el 2012 entonces fue un capítulo muy bonito también de todo lo que hicimos con los libros y lo que tú dices resultaron ser muy buenos muy didácticos muy bonitos disponibles para todos por internet entonces ese también es el objetivo que de alguna manera retribuir como el conocimiento que uno tiene para divulgarlo así es y ya en el 2012 fue cuando Yomar llegó otra vez también a ella la volvieron a contratar en el INVEMAR y ella lideró la segunda fase que era erizos y pepinos entonces como sabemos Yomar es más pepinos que cualquier otra cosa entonces ella dijo no yo me hago cargo como del segundo entonces ahí ella trabajó ese Qué genial muy buen trabajo muy buen trabajo la verdad sí y después ya Milena pues estuviste participando en todos estos proyectos y demás este ¿cuándo llegó la oportunidad del doctorado? Bueno pues yo seguí trabajando en el INVEMAR como investigadora después fui curadora del museo de las colecciones biológicas de Quinoa Hermos también yo hice parte de la curaduría de las colecciones la mayoría del material que está allí es de los cruceros que trabajamos los cruceros de investigación después me propusieron ser jefe de la línea inventarios y taxonomía marina entonces fui jefe desde 2009 hasta el 2012 y esto fue una oportunidad que salió de Colciencias que es como el instituto que financia ciencia aquí en Colombia que empezó como a promocionar el tema de doctorados nacionales e internacionales entonces como te digo esta fue otra bellísima oportunidad yo dije voy a aplicar si me sale bien y si no pues sigo aquí en el IMEMAR o sea no tenía nada que perder entonces apliqué y pasé así fue o sea como que me dijeron o sea apliqué me dijeron bueno esta convocatoria aplica yo apliqué y bueno como a los 3-4 meses listo usted tiene su doctorado pero obviamente para hacer el doctorado yo tenía que renunciar al IMEMAR porque es una beca completa y exigían que no estuviera como vinculada a ningún instituto entonces por eso es que renuncio al instituto voy para Bogotá porque inicialmente iba a trabajar con ecoevolución una cosa súper guau pero finalmente tristemente no se dio quería ver la relación simiótica o cómo es esa evolución entre los los equinodermos y las esponjas por ejemplo cuando viven juntos por qué viven juntos cuál es esa relación como evolutiva que ellos tienen y por qué este comportamiento pero desafortunadamente en la universidad donde iba a estudiar la universidad de los Andes los exámenes eran muy fuertes y no los pasé les recuerdo que no en la universidad no fui muy pila entonces además era biología como muy general y yo me especialicé con la línea marina desde el principio entonces no pasé y yo bueno no importa entonces toqué puerta en la universidad nacional otra vez en Santa Marta la universidad nacional queda dentro del INMEMAR también en la misma sede y yo ya había trabajado con los profesores de allí cuando trabajé en el INMEMAR entonces volví a tocar la puerta yo mira quiero pues estoy metida en el doctorado pero no tengo el tema entonces a ver cómo podemos ahí colaborarnos y él dijo sí claro me contacté con el profesor Néstor Campos que fue mi director de la tesis de doctorado y la idea de la tesis de doctorado que es conectividad de poblaciones a nivel genético de KINOMETRA LUCUNTER que es el erizo caribeño súper común nació de otra colega que vive en Manchester en el Reino Unido y me dijo pues mira hay una oportunidad que es trabajar detectando la conectividad genética entre algún modelo de algún erizo y por qué escogí este erizo porque en el INMEMAR en el 2011-12 trabajé en un proyecto muy bonito que era ver como la influencia de las discontinuidades marinas en la estructura genética de ciertos modelos biológicos y ahí había un erizo que era otro Eucidaris tribuloides el erizo lápiz y ahí se trató de detectar si la influencia del río Magdalena afectaba esa conexión a los dos lados del río entonces fue como una primera experiencia estuve en Barcelona en esa oportunidad hice una pasantía en Barcelona estuve cuatro meses en la Universidad de Barcelona haciendo todo este tema genético molecular ahí fue cuando yo dije miércoles me metí si como quiere me metí en esta parte molecular al final llegó sí al final me metí entonces en esa en esa pasantía en esa pasantía empecé como a mirar el tema de toda la parte de genética poblacional de genética de poblaciones y trabajé con este erizo cuando me devolví a Colombia y empecé como el tema de la tesis doctoral gracias a los profesionales de la Universidad de Manchester y también valga la pena la oportunidad a la Universidad Magdalena también estuve trabajando con la Universidad Nacional en Medellín y pudimos detectar la estructura genética de este erizo de kinometra lupunter pero fue después de un largo camino tal a poquito pelo que tengo y las ganas fue esa tesis de doctorado que realmente me puso a sufrir porque porque las cosas la primera vez yo creo que no me salían como tan bien como siempre me habían salido entonces tuve algunos problemas para poder desarrollar los marcadores moleculares que eso lo hice en Manchester pero no me dieron pues como era estuve casi un año no estuve un año en Manchester primero viene al 2015 y después viene el 2017 y no logré desarrollar los marcadores cuando me devuelvo a Colombia se me había acabado la plata el proyecto que busqué para financiar la tesis ya se me estaba acabando mi beca de mi doctorado y yo mierda y ahora yo que voy a hacer entonces ahí los angelitos aparecieron y la universidad de Magdalena me ayudó en esa oportunidad para hacer como esa última fase de la estructura genética y bueno después de yo empecé el doctorado en el 2014 y defendí en octubre del año pasado o sea me demoré como 6-7 años haciendo el doctorado y bueno muchas cosas fueron muchas sensaciones yo dije voy a dejar esto botado porque definitivamente no voy a poder con esto pero no gracias a Dios lo logré y bueno defendí defendí en octubre del año pasado me fue muy bien me dieron tesis meritoria defendí y bueno muchos aportes también muy importantes tanto para los equinodermos que hay muchas cosas por seguir se me han prendido un montón de bombillos a raíz de ese estudio y también el conocimiento de los ecosistemas lo que te decía hay muchos ecosistemas en el Caribe que no se han no se han trabajado ecosistemas que no son tan tan modelos tan conocidos pues sabemos que los corales los peces arrecifales o sea eso es lo que más estudia la gente pero ecosistemas como por ejemplo el litoral rocoso los mismos equinodermos por lo abundantes y que están por todos lados muchas especies y no se usan modelos para poder estudiar muchas preguntas ecológicas y bueno mi estudio me hizo ver que este erizo también es increíblemente adaptativo hay unas conexiones increíbles que uno cree que no que no se pueden dar pues bueno gracias a a su estado larval que es lo que yo creo gracias al estado larval de estos erizos pues parece que si se están conectando a grandes distancias de hecho también se ha demostrado en el Atlántico esas conexiones del Atlántico Oriental al Occidental entonces bueno mundo maravilloso también descubierto con el doctorado entonces esa es la historia por el lado del doctorado y si que como ya lo contaste pues te costó tuviste tus retos pero también pues grandes satisfacciones que ya por fin pues tuviste digamos esa defensa de la tesis de doctorado y pues continúas en este maravilloso mundo de los equinodermos muchos más proyectos que estoy segura que pues ahí estás trabajando y muchos otros que van a aparecer en el camino Sí yo ahorita bueno ahorita estoy trabajando como coordinadora de investigación y monitoreo en el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad este parque fue también producto de un accidente maravilloso que se tuvo en esos cruceros al inicio por allá en el 99 2000 hicimos unos cruceros como te dije a lo largo de todo el Caribe colombiano y pensábamos que eso era puro lodo que eso era puro lodo en el fondo y no había nada más entonces uno cogía la red en esa época se podía arrastrar ahorita pues afortunadamente eso ya no se podía hacer porque es una técnica muy destructiva realmente y la prueba fue que cuando encontramos varios formadores de corales de profundidad que fue precisamente donde ahorita está el parque cuando notamos la red y sale toda esa cantidad de corales nosotros no Dios mío destruimos el ambiente somos los más devastadores del mundo porque la red sacó un montón de organismos pero bueno el costo positivo de eso fue la cantidad de especies que se descubrieron también en ese punto fue el poder crear el parque donde yo trabajo yo me acuerdo mucho cuando se creó el parque me pasó lo mismo que con el INVEMAR ¿sabes? yo cuando vi el parque yo ay Dios a mí me gustaría tanto trabajar allí porque fue algo que en medio de todo lo descubrimos con mi grupo de trabajo de esa época donde había un artículo un artículo donde también aparezco yo y gracias a ese artículo es que sale como toda esta idea maravillosa de este parque pero pues mira se dio la oportunidad a finales del 2018 que me quedé sin beca no tenía trabajo estaba viviendo en los ahorros salió la oportunidad de poderme presentar en este parque y bueno gracias a Dios se dio y aquí estoy feliz me encanta me encanta lo que hace el parque me encanta seguir descubriendo cosas los proyectos que estamos haciendo son de punta de una envergadura muy alta donde también muy chistoso porque la primera vez que fui al área y botamos botamos una el ancla eso no lo debería decir pero bueno lo digo cuando botamos el ancla salió un opiuro salió un opiotrix o en Sony salió todo enredadito y yo y fue la primera vez que fui al área y hacer monitoreo que maravilla fue la bienvenida al parque entonces también ahí está guardado ese opiurito allá en el laboratorio entonces sí como te digo todo ha sido una experiencia maravillosa he dictado también cursos de quinodermos a diferentes niveles dicté un curso de quinodermos en Perú dicté varios cursos de quinodermos aquí en Colombia entonces también transmitir ese conocimiento ha sido ha sido muy bonito así es bueno ya pues de quinodermos justamente de que pues está la red latinoamericana y pues se hacen pues ciertos años se hacen el congreso de la latinoamericana de quinodermos y ahora sí que la pregunta del millón Colombia para cuando vamos a tener un clic ahí está Francisco yo sé no es que ya yo sé eso se tiene que hacer porque yo me acuerdo ese pinito me lo ha me lo ha votado Juan José me lo ha votado Francisco cuando estuvimos en Brasil en el congreso latinoamericano en Brasil de hecho lo propusimos pero pues realmente fue cuando quedó Costa Rica porque estaban más separados y todo no la idea o sea obviamente el congreso que va a haber en Ecuador por favor háganlo físico porque ahí si se asicia en Buso en Chalupa yo voy a Ecuador eso sí ya lo tengo acá súper planeado pero físico no hagamos virtual virtual no yo quiero hacerlo físico y no pues ahí se propondrá se propondrá Colombia porque ya lo estamos hablando lo estamos hablando con la Universidad del Valle que ellos también hicieron parte de un capítulo también no hablamos de eso el especial de equinodermos del 2012 en donde sacamos mucha información de Colombia ahí hicimos un capítulo de los equinodermos en Colombia tanto en el Pacífico como en el Caribe porque toda la historia que te estoy contando es Caribe yo no conozco Pacífico Jomar conoce más Pacífico que yo inclusive y la Universidad del Valle que queda en el Pacífico ellos también han hecho cosas con equinodermos Pacífico entonces con ellos sí estamos hablando para poder proponer a Colombia y específicamente la idea es en Santa Marta con el INBEMAR poder hacer el congreso allí sí, esa es la idea esa es la idea de poder hacer allá y ojalá salida de campo o Altairona o algo así sí para poder ir sí y la rumba también parte de la rumba porque en los congresos esa es nuestra especialidad eso es importante por favor vamos a necesitar más de una semana de congreso cuando sea en Colombia porque sí o sea ya la sede ahí en Santa Marta en el INBEMAR o donde sea el viaje a Altairona ya la rumba de todas las noches claro que sí va a ser muy bueno eso está incluido eso está incluido con Chiva a bordo y todo para poder recorrer las calles de Santa Marta sí eso lo vamos a hacer bueno ya ya hay todo el mundo bailando ahí el vallenato ¿no? exactamente van a enseñar a bailar o su tan famosa champeta y otros ritmos que tienen ¿tú que estuviste allá lo puedes decir? muy bueno por favor sexto congreso latinoamericano de equinodermos Colombia claro que sí lo vamos a hacer lo vamos a hacer tenemos todas las facilidades del mundo para hacerlo nada o sea este nacimiento de las colombianas como no y hay varios estudiantes y varias personas que han trabajado con equinodermos entonces sí vamos a hacer sí tienen hay varios otros colegas como bien dices nuevos estudiantes que pues están ahorita trabajando con equinodermos y pues se pueden sumar también para apoyar y que hagan un buen congreso yo estoy segura que así será sí sí yo también estoy segura bueno pues a todos los que están conectados si quieren hacer alguna pregunta a Milena vayan dejando en los comentarios y mientras tanto miren alguna anécdota curiosa o chistosa que te haya pasado en todas estas aventuras que has tenido que nos quieras compartir pues sí una muy chistosa no sé si hayan colegas del Invemar por acá pero interrumpo un momentito ahorita en cualquier momento nos va a cortar Instagram porque ya nos pasamos voy a empezar la transmisión y ya nos cuentas la anécdota ¿te parece? ok bien perfecto bueno ahorita regresamos amigos no se vayan ok listo hola que tal estamos de regreso con esta plática muy interesante ya tenemos con la doctora Milena Benavides esperemos unos minutos para que se vuelva a conectar listo aquí estoy bueno pues nos ibas a compartir bueno sí bueno bueno eso fue algo muy chistoso que me pasó la primera vez que fui al Smithsonian pues como te decía el inglés el inglés era terrible yo no sabía casi inglés había tomado por ahí un curso de inglés en el Invemar pero pues muy malo entonces nada la primera vez que fuimos yo me acuerdo que estábamos en la oficina con Cintia y nada ella me decía yo le decía thank you ella me decía you're welcome y yo ay tan amable esta gente que siempre le da bienvenida a uno y yo thank you you're welcome y yo otra vez thank you y Cintia me miraba ¿a qué le pasa? yo le repetía lo mismo y como a los ocho días estaba yo en mi casa con mis compañeros Dianita está por ahí está diciendo que ya sabe porque ya estuvo ahí una compañera que estuvo conmigo en esa oportunidad estábamos en el apartamento como viendo televisión estaba al lado de Javier Reyes nunca se me olvidará y viendo televisión y yo ay no no puede ser y ahí caigo en cuenta que significa you're welcome y me dice Javier se voltea y me dice ay Milena ¿qué hizo ahora? qué vergüenza ¿qué hizo? y yo le conté y me dice no pero ¿cómo se le ocurre? qué vergüenza con esta gente y al otro día voy y le digo a Cintia no Cintia era toteada la risa de hecho en algunas cartas de recomendación que yo le pedía siempre ponía debe reforzar un poquito el inglés porque siempre me confundía con ese término y la otra anécdota así chistosa también con mis compañeros en un restaurante también ellos se burlan mucho de mí por esa anécdota en un restaurante que fuimos a comer allá en Washington y me acuerdo mucho que mi papá nos decía siempre cuando pequeñas ay no cuando vaya a un otro país pregunte por el plato más raro porque hay que probar de todo y yo bueno eso está bien estábamos en ese restaurante pedí el plato más raro le trajeron los platos a todo el mundo menos a mí y empieza a oler a pecueca pero una cosa no sé ¿sabes qué es pecueca? sí en México mal olor en los pies empieza ese restaurante a oler a mal olor en los pies pero así terrible y todos uy pero que es ese olor pues era mi plato que se ha demorado todo un mundo de tiempo y yo dije bueno debe oler feo pero debe ser delicioso no me lo pude comer sabía horrible todos mis amigos se reían mucho de mí y siempre me lo sacan en cara cada vez que nos vemos bien va a pedir los palitos de bambú eran unos palitos de bambú todos raros como una sopa bueno no esas son como dos anécdotas que me acuerdo sí bueno pero como dicen todos quedan en buenas anécdotas pues ahorita no las puedes compartir sí sí no ahorita muy ahorita ya me río de todo eso y bueno cosas que le pasan a uno infinidades de cosas o sea por ejemplo eso con el inglés con el idioma uno se embolata demasiado también con una compañera Adriana Bermúdez yo viajé con ella la primera vez y también eso para llegar a Washington nos fuimos en bus desde Miami a Washington era la primera vez que nos montábamos en el bus allá éramos todas nerviosas la primera vez que viajábamos todas ay Dios mío ¿qué nos van a hacer? y llegamos a Washington como a las 8 de la mañana pues imagínate ese recorrido intentando entenderle a la gente que qué línea de metro se tenía que coger nosotros en la vida habíamos cogido un metro en la vida o sea era la primera vez que viajábamos en avión yo creo entonces no eso le pasa a un montón de cosas sí pero como bien dices entre todo se aprende y pues mírate ahora todo lo que has logrado y pues por ahí como bien dices ahorita te ríes y no las compartes pero pues son bonitas al final de cabo esas experiencias ¿no? sí sí afortunadamente se ríe uno no pasó nada y bueno bien todo bien oye mirena bueno pues ya nos contaste pues que has tenido la oportunidad de ir pues a varios países y justamente pues a trabajar con equinodermos y demás este ¿en qué otro país te gustaría ir a algún futuro a trabajar con equinodermos o con cualquier otra otra rutina en otro país pues a mí a mí me ha llamado mucho la atención Sudamérica o sea me ha llamado y yo realmente no he ido como a Chile por ejemplo que es una de las producciones más altas de erizos a nivel de consumo me gustaría probar Chile me gustaría probar allá con el tema de los equinodermos que están trabajando allá y sobre todo el tema de la acuacultura todo lo que están haciendo eso me gustaría hacer a ver Dianita me está preguntando que te quisieras seguir investigando con los equinodermos bueno muy bueno qué bonita pregunta Dianita bueno básicamente como te decía a raíz del doctorado es que es chistoso yo he trabajado con los equinodermos como al revés empecé a trabajar con equinodermos de aguas profundas que es lo más difícil y después sí trabajé con equinodermos de aguas superficiales que era lo más fácil acá más o menos me está pasando lo mismo entonces trabajé con equinometra lucunte que es un erizo súper común en el Caribe tú sabes que no lo consigue pues aquí en la vuelta acá en Colombia es muy común en Santa Marta es muy común y empecé a trabajar la parte molecular y hay un montón de preguntas que yo me quiero responder pero más con la biología básica del erizo que no se conoce entonces me gustaría conocer por ejemplo todo el ciclo reproductivo de equinometra lucunte pero en Colombia que no se conoce se sabe en otras partes del Caribe pero no en Colombia se conoce en Panamá se conoce en las islas Antillas Mayores y Menores pero no en Colombia entonces quiero saber por ejemplo la duración de las larvas aquí en Colombia porque yo sé que eso está incluyendo en la conectividad genética de ellos que fue lo que salió en mi tesis me gustaría conocer por ejemplo también hay una especie que se llama Ofriotrixinuesina que es un erizo perdón un ofíuro que vive asociado a equinometra lucunte pero esa especie es hermafroditra protándrica es decir tienen la capacidad de cambiar su parte sexual y tienen un desarrollo directo entonces ¿qué pasa? tienen una parte de desarrollo es muy distinta a como se desarrolla obviamente la parte larval que se desarrolló en erizo entonces por ejemplo tú encuentras equinometra lucunte muy común en toda Colombia pero este ofíuro que es un asociado obligatorio de equinometra lucunte está muy limitado a ciertas partes de Colombia por ejemplo en Santa Marta y también se ha encontrado en Capurganá pero son muy muy poquitos me gustaría conocer la conectividad genética de este ofíuro obviamente conociendo su parte de biología poblacional de biología reproductiva saber cómo se reproducen mejor saber cómo es que se conectan a nivel genético a raíz de la experiencia que se tiene con el estudio con equinometra lucunte y lo otro bueno lo otro también es el tema de coevolución que ese no me ha dejado tampoco descansar en la cabeza pues saber esa parte evolutiva entre esas relaciones que hay de convivencia entre algunos animales con otros como por ejemplo los equinodermos con los gorgonacios con los gorgonocefálides que viven asociados siempre con las con los con los gorgonocefálides con los gorgonacios exacto entonces eso como como que es eso más o menos lo que me gustaría seguir estudiando yo estoy segura que por ahí va a salir el proyecto indicado que te va a permitir seguir con este gran proyecto además es muy importante pues conocer todo esto y pues más a nosotros que pues nos apasiona seguir este grupo pues hay tantas cosas que que se tienen que estudiar y que que a uno como bien dice siempre se le van prendiendo más este joquitos conforme uno va conociendo y estudiando ciertos temas siempre van apareciendo más y más preguntas que queremos resolver sí exactamente sí no es increíble la cantidad de de los los enigmáticos que pueden ser estos organismos y tantas respuestas que nos pueden dar a tantas preguntas ecológicas me gustaría usarlos como modelos como modelos ecológicos para responder preguntas como por ejemplo la experiencia que tuve con el doctorado que fue muy bonito realmente a pesar de lo que sufrí a pesar de de digamos un al final se da cuenta pues que valió totalmente la pena con todos los productos y las cosas bonitas que salieron y todas las preguntas de investigación que hay entonces pues sí bueno pues hablando justamente de esto de los resultados que al final tuviste que ya tienes tu doctorado y hasta ahora cuál ha sido tu mayor satisfacción bueno una de tantas que nos quieras compartir uy muy buena pregunta a mí se me ha olvidado esa pues yo creo que el mundo la vida de una persona es por ciclos y yo creo que he explotado también cada ciclo que he pasado en mi vida que ha habido muchas experiencias divinas y satisfactorias en la universidad el haber trabajado con tortugas por ejemplo eso fue algo algo muy bonito obviamente la experiencia de mi tesis fue una cosa sensacional ya la oportunidad única que tuve de ir al Smithsonian como tesista de pregrado financiada por un proyecto eso es algo que no es fácil no es fácil de conseguir me siento privilegiada de haber sido parte de ese grupo tan selecto el haber trabajado en el IMEMAR es una experiencia que también me ha dejado y me coloca en lo que estoy ahora gracias al instituto el vivir en Puerto Rico fue un paréntesis en mi vida formidable a todo nivel profesional personal conocí gente muy bonita colombianos muy bonitos no solamente la parte de biología sino en otras carreras los puertorriqueños también los que conocí muy muy bonitos Australia obviamente el haber vivido en Australia con mi hermana la experiencia con con Mar con Tim todo eso fueron unos aprendizajes gigantes posteriormente nuevamente etapa IMEMAR que fue muy satisfactorio seguir con el mismo grupo y bueno y ahora Corales de Profundidad que también me ha dado la oportunidad de liderar un montón de proyectos que no había tenido la oportunidad antes entonces yo creo que mi experiencia a todo nivel ha sido un toro una gran oportunidad y si tuviera que volver a nacer y me preguntarían oiga usted quiere estudiar otra vez lo mismo y lo mismo yo diría que sí a ojo cerrado nunca me he arrepentido de esto a pesar de lo complicado de la inestabilidad de pronto que uno a veces sí se siente solo por ciertas cosas pero a la larga he tenido muchos amigos he tenido mucha gente conmigo amigos por todo el mundo fíjate tú que me contactas me dices oye yo quiero saber tu historia eso es muy bonito eso es algo muy bonito eso todo eso es increíble yo creo que ha sido lo mejor claro que sí sí todos pues los retos que tuviste que enfrentar y como bien dicen aquí fuiste una de las pioneras junto con Geomar en el estudio de los equinodermos en Colombia todas las aportaciones que han hecho este por eso cuando tuve la oportunidad de estar justamente en el IBEMAR y estar en la colección y ver los equinodermos o sea las etiquetas así de colectados y identificados ya sea por ti o por Geomar wow es que ellas son las tesas como dicen ustedes son las duras en equinodermos la verdad es que sí o sea todo lo que les pues te ha costado pero pues has tenido muy buenos resultados pues has cosechado lo que has sembrado y la verdad es que es admirable y que siento que también esto que todo lo que nos has contado sirve de inspiración justamente para los otros colombianos que a lo mejor a lo mejor están comenzando y ya sea con equinodermos o cualquier otro grupo que vean que sí se puede que a pesar de las pues dificultades muchas veces económicas porque a veces no mucho apoyo a la ciencia pero que sí se puede lograr y que hay mucho por hacer todavía ya sea por Colombia y por todo el grupo de equinodermos que es ahí en Latinoamérica igual que si tienen alguna duda o necesitan el apoyo o algo pues que pues se contacten contigo que tú eres una de las digamos buenas ahí en el país y que tú estás dispuesta a colaborar con ellos por si tienen algo sí 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 totalmente yo quiero transmitir lo que sé quiero seguir aprendiendo quiero seguir conociendo cosas nuevas distintas trabajar lo que mejor pueda de mí que es algo que me ha caracterizado siempre hago con mucho amor y pasión mi trabajo desde que o sea yo pienso que las oportunidades se dan en la medida en que uno sepa aprovecharlas y explotarlas de una manera positiva y ahí se le van se le siguen dando las cosas y yo creo que eso es lo que ha pasado conmigo que desde el principio se me dan las cosas las hago bien las hago con todo el amor y la ética del mundo para que todo salga bien le ayudo a la gente los aconsejo han pasado varios estudiantes por mis manos los he aconsejado los he como tratado de forjar de la mejor manera posible y bueno creo que este es el resultado de muchos años de trabajo y quiero seguir quiero seguir en esto siento que me falta un montón todavía quiero seguir incursionando en otras cosas ojalá que con equinodermos por todo el amor que le tengo pero independientemente si llegara a trabajar en algo distinto a los equinodermos voy a seguir con el amor que les tengo hacia ellos entonces es algo muy muy bonito la relación laboral y personal que tengo con Yomar también es una cosa muy muy bonita que nació como un trabajo profesional pero somos muy buenas amigas que nos colaboramos siempre que tratamos siempre de estar ahí cuando se necesita entonces eso es lo más importante lo que uno logre cultivar y cosechar ¿no? a lo largo de la vida así es te agradezco mucho Milena que hayas estado con nosotros y nos hayas compartido pues todas estas historias experiencias y todo pues los proyectos que has realizado y los que faltan que estoy segura que van a ser muy buenos este algún consejo que les quieras dar a los demás colegas sí perseveren perseveren y amen lo que hacen uno nunca se debe uno nunca debe frenar sus ganas y sus sueños porque es que no hay plata o porque no no se puede no eso son excusas David Alonso me acuerdo él decía mucho eso siempre las oportunidades van a estar y siempre la plata va a estar búsquela eso es difícil obviamente existen muchos problemas desigualdades en fin pero hay que perseverar que se puede lograr yo creo que nosotros los latinos y era algo que Cintia también me enseñó siempre es decir es que ustedes son unos derracos porque ustedes sacan el centavo para venir hasta acá sacan el centavo para coger un avión y llegar a este museo sacan el centavo para estar aquí trabajando 24 horas viendo muestras porque es lo que a ustedes les gusta hacer y es algo que nadie se los va a pagar realmente como se debería pero el mejor pago es la retribución que uno recibe después con el conocimiento que uno adquiere y con las personas tan bonitas que uno conoce por la vida yo creo que esa es la mejor retribución que uno pueda tener y lo que te digo ya si yo vuelvo a nacer o como que el mundo se fue para atrás y me vuelven a decir si a usted le gustaría hacer todo esto otra vez con todas las dificultades que hay yo digo si me encanta y lo volvería a hacer entonces a todos los estudiantes no sé si me están escuchando a todas las personas que están empezando hagan bien las cosas háganlo con amor con pasión con tenacidad y van a ver que se puede y se logra todo se logra porque se logra es cuestión de hacerlo con ganas y con fuerza así es muchas gracias por ese gran consejo y pues te agradezco mucho a que hayas estado aquí con todas nosotros y que nos hayas contado no a ti a ti yo te quiero agradecer por esta oportunidad muy es un espacio muy bonito es muy productivo realmente es una es una experiencia que yo no había tenido antes de compartir todo lo que sé todo el conocimiento y pues nada ojalá le sirva a las personas y si quieren preguntarme más cosas estoy a su entera disposición muchas gracias genial gracias a ti y pues ya nos estaremos viendo ya sea en algún otro congreso o en cualquier viaje en Colombia por favor en el próximo CLE en Colombia ya estamos organizando que ya me incluí yo con eso claro que sí no es que yo también tenía asesoría porque ese congreso internacional que ustedes hicieron por favor fue uno de los mejores así que yo estaré tocando puertas y yo ayúdame que hago con esto ahí estaré yo ahí golpeando las puertas yo encantada ya sabes ya ese viaje del congreso al Tairono ya estaba planeado y la rumba es lo principal claro claro que sí no te preocupes por eso estás en buenas manos ok confío bueno pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde te fue un gusto Milena mira por ahí andan diciendo en Cartagena hay que hacer sí ahora estoy en Cartagena mañana en cualquier parte del mundo así es bueno pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron los espero el próximo viernes con una nueva invitada muchas gracias Milena abrazos hasta Cartagena chao muchas gracias a todos chao chao chao